Hablaremos ahora de los indicadores y dispositivos de señalización. Haremos del indicador de la dirección del viento, indicador de la dirección de aterrizaje, la lámpara de señales y el área de señales. Bien, el indicador de la dirección del viento lo encontraremos en todo casi prácticamente todos los aeródromos. Es esta zona de aquí donde se ve aquí está el indicador, está su sombra que nos dice que el viento sopla en esta dirección y el avión obviamente está aterrizando aquí, así. Y aquí tenemos lo mismo, este avión no sé por dónde viene pero este viento está soplando de aquí para allá, ¿vale? Luego tenemos el indicador de dirección de aterrizaje, yo solamente lo he visto en un aeropuerto, normalmente no suele estar, es una T que indica en qué dirección se está aterrizando. Normalmente suele ser giratoria y puede tener luminosidad, o sea, luces. Luego la lámpara de señales, la lámpara de señales es algo que normalmente no se usa, la tengo aquí, aquí lo veis, de una torre de control usando la lámpara de señales y se usa cuando el piloto no pueda, no puede comunicarse por radio con la torre. Normalmente si ha habido un fallo de radio, hay un circuito establecido en el cual los aviones se van a aterrizar y se van a quedar esperando y a partir de ahí la torre se comunicará con los aviones o con los vehículos de tierra o las aeronaves en tierra con las luces, por ejemplo. Verde constante a un avión en vuelo es autorizado para aterrizar, a un avión en tierra autorizado para el despegue y a un vehículo de tierra habilitado para proceder. Verde parpadeante a un avión en vuelo autorizado para acercarse al aeropuerto o regresar al país. Rojo constante, continuar dando vueltas y dar paso tras a la nave. Rojo parpadeante, aeropuerto inseguro no aterrizar. Así el piloto tiene que saberse o tener apuntado cuál es el código de luces por si le falla el sistema de comunicaciones. Por último hablamos del área de señales, algo que tampoco es muy habitual pero que puede usarse que es una superficie cuadrada llana de por lo menos nueve metros de lado, de forma que está puesta de forma que sea visible desde todos los ángulos de azimuth por encima de diez grados sobre la horizontal y a una altura de trescientos metros. El color del área de señales que contraste con los colores de los paneles de señalización utilizados y que debieran estar rodeada por un borde blanco de cero coma tres metros de ancho por lo menos. ¿Qué se hace ahí? Ahí dentro de ese área de señales se ponen los paneles de señalización a los aviones y con esto terminamos los dispositivos.